Caterina cumpleaños y le vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Caterina, que los cumpla feliz. Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Caterina, que los cumpla feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción especial para alagarte y alegrar tu corazón. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Caterina. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Gracias por ver el video.